Una pelea a priori muy interesante, ahí tienen en sus pantallas a Tony Campbell, un viejo conocido de la afición española, mientras sube al cuadrilátero Javier Martínez, el León de Cantabria, actual campeón nacional del peso welter, inmaculada su carrera como profesional, 10 peleas, 10 victorias, 5 nocaos, para este muchacho que está llamado a darnos grandes satisfacciones, hoy va a tener como casi siempre un rival difícil, el púgil panameño, afincado en España a Tony Campbell. A punto de finalizar un primer asalto, buenos movimientos por parte de Tony Campbell, le ha llegado con bastante claridad a Javier Martínez, que se encuentra muy tranquilo en estos primeros, a Javi Castillejo, fue una pelea muy muy dura, quizás ahora en su esquina, le han comentado que boxeo un poquito más, y que tampoco hay que llevarse muchos golpes, o golpes de más, en estos enfrentamientos. Hay un detalle curioso a resaltar, y es que mientras perdía Alfonso Redondo por nocao con Kit Bello, dos meses más tarde, Kit Bello que venía como un tío, no le pesa la mano, pero podrán observar que tiene movimientos típicos de la escuela caribeña, se mueve bien, maneja bien el yad izquierda, está bien musulado, con mucha previsión este boxeador que es un auténtico ídolo ya en Madrid, y bien ahora Javier Martínez, aplaudido como decimos por el público que se ha dado aquí en el Polideportivo Parque Sur, nuevamente una derecha clara de Javier Martínez al rostro de Tony Campbell, tremendamente valiente, el pujil panameño que intenta sorprender al campeón español del peso welter, a Javier. No se limita a boxear, sino a hacer un pequeño show en el cuadrilátero, Javier Martínez más efectivo como pueden apreciar, sacando las manos con violencia, golpeando en la zona de la cintura a su adversario, tratando de sacar el aire para dejarlo más estático, después presuponemos que se iniciará un ataque más desenfrenado, el peso de Javier Martínez más bien equilibrado, estamos ahora en el tercer asalto, y estamos apreciando como ya poco a poco Javier Martínez va haciéndose con las riendas del combate. Muy bien Javier Martínez en este tercer asalto, siempre peleando en la distancia y ven al fondo componentes de la peña que ya tiene Javier Martínez en Santander, la peña pujilística Javier Martínez igual que la de Esteban Eguía, el boxeo en Santander lógicamente que resurge de la mano de este hombre, que recuerden ya su récord que empieza a ser importante, 10 peleas, 10 victorias, 5 victorias antes del límite, campeón de España del peso welter, Javier Martínez con el calzón negro y esa lista vertical blanca, enfrentado al panameño Tony Campbell, buena a la derecha ahora de Javier Martínez, llevando ahí la mejor parte en este tercer round, el pujil Santanderino. Javier Martínez ha hecho un magnífico tercer asalto, le ha llegado con buenas manos a este hombre, a Tony Campbell, que siempre se muestra además físicamente bien preparado, tiene unos movimientos muy sui generis en el rin, patina, se desliza muy bien, unos desplazamientos laterales que como no han deslistos, se deja constantemente fuera de la distancia, que es lo que le pasó a Kid Bello precisamente en Bilbao. Por algo estamos hablando de un panameño, allí casi casi los niños nacen con un par de guantes en las manos y todos, absolutamente todos saben boxear, acuden desde muy pequeños al gimnasio Marañón. Estos inicios del cuarto round por parte de Tony Campbell, ha llegado con claridad al rostro de Javier Martínez, que ahora ha contragolpeado perfectamente, una derecha potentísima al rostro de Tony Campbell, este tiene que retroceder, había comenzado francamente bien, no se arredra, es muy valiente, es un hombre que no teme a la pelea en la media distancia, Javier Martínez, un boxeador completo, que sabe pelear en cualquier campo, o saben ahí qué bien, con qué buena pose ha conectado ese crochet de izquierda, que ha frenado totalmente el ataque inicial por parte del panameño Tony Campbell. Un panameño y dos panameños más ha habido en España, uno de ellos todavía continúa permaneciendo en Málaga, Edwin Murillo, Yaclino Asprilla hizo recientemente el título del mundo, que tuvieron ustedes oportunidad de ver, enfrentado a Julio César Vázquez, tanto Asprilla como Murillo vinieron de la mano de Boris Bolívar, mientras que Tony Campbell vino a través de otro conducto, se afincó en la capital de España y aquí está haciendo su carrera, y desde luego, como pueden apreciar, no es un hombre extraordinariamente bueno, como su categoría, como boxeador, pero desde luego sí es un hombre que jamás decepciona, siempre da espectáculo. Ahí vemos a Javier Martínez, en la esquina con Gerardo, con Atocha. Y con Lomenchar, los tres que dirigen la carrera, desde luego bien atendido sí que está, de eso no cabe duda. Tres segundos, estamos viendo ahora los momentos estelares de este cuarto round, observen ahí qué bien mete Javier las manos abajo, y qué valiente Tony Campbell, metiendo esa derecha cruzada que ha sentido Javier Martínez. Poco a poco se va imponiendo el campeón español, el imbatido púgil de Santander, Javier Martínez. Y por cierto, Jaime, tenemos aquí toda la fauna, tenemos un lince, un tigre y un león. Estamos viendo en este momento al león, este es el león de Cantabria, el hombre del pantalón negro. Enfrente, el panameño Tony Campbell. Un combate hasta el momento claramente favorable a Javier Martínez. Según nuestro criterio se han apuntado todos los rounds, exceptuando quizá el primero, donde quizá le sorprendió un tanto el boxeo de Campbell. A partir del segundo asalto se hizo con las riendas de la pelea. Ahora trata de moverse, no quiere ir a pelear en esa media distancia donde él hace tanto daño. Está tocando con la mano izquierda, busca alejarse de su rival. Y da la impresión de que ha bajado un poquito el ritmo del combate y sin perder la cara al campeón nacional. Le ha hecho daño esa derecha porque no es Tony Campbell un púgil de los que haga muchos gestos. Y ha hecho un gesto como diciendo, vamos, vamos a pelear. Lo que quiere decir que le ha llegado con claridad esa derecha en crochet por parte de Javier Martínez, que le está entrando bastante bien. No se la está quitando el panameño Javier Martínez. Le está sorprendiendo bastante con las derechas. Buena la gama y la variedad de golpes que presenta el púgil Santanderino. Ahora una izquierda perfecta abajo. Y como decimos Javier Martínez en su undécima pelea como profesional venciendo a Tony Campbell y lo que es más importante, ratificando su condición de boxador de futuro. 14 segundos para concluir este quinto round de este combate pactado a 8. Más adelante veremos a Manel Verdonce, al campeón nacional del peso superligero. Y terminaremos con el ex-Challanger al título continental o del título mundial. Vemos los momentos estelares de este quinto round. Fuera de distancia Tony Campbell. Verdaderamente pensamos que Javier es muy superior a Tony Campbell. Por lo menos así lo ha acreditado a lo largo de los asaltos transcurridos. Y nos vamos directamente al octavo y último asalto. Con una victoria hasta este momento clara por puntos para el campeón nacional, el cántabro Javier Martínez. Y otra vez Javier Martínez no quiere ir a un choque frontal con Tony Campbell. Este sabedor de que el combate lo tiene perdido por puntos, intenta acelerar las acciones. Al árbitro no le hace ni puñetero caso cuando le indica y que se separen. Y vemos como Campbell entra con mala defensa, recibe manos muy poderosas por parte de Javier. Las acciones no es algo que le deseemos a Tony. Estupendo que convive entre nosotros, pero es que Javier Martínez se ha hecho el amo de la situación desde el principio de la pelea. Y la victoria por puntos es abrumadora. Realmente hay que pensar o quiero pensar que Javier no tiene rival esta noche ante Tony Campbell, sin demeritar en absoluto al bueno de Tony Campbell, pero muy superior el campeón nacional hueltero. Haciendo una pelea muy inteligente el púgil santanderino. Santander que está de enhorabuena al Racing nuevamente en primera división. Y Javier Martínez en busca ya de su décima victoria como profesional. Un campeón en ciernes. Javier Martínez dominando con absoluta claridad la situación que dos coches, tanto de izquierda como dos derecha, si hubiera impactado en sus últimos probablemente hubiera doblado la rodilla. El panameño Tony Campbell, muy inteligente sobre todo. Se las ha tragado y de ahí que él sepa o deba saber positivamente que es muy difícil poder noquear al púgil panameño. De puntos a favor de este hombre, de Javier Martínez. Nuestras cartuneas particulares al final los arrojan un 79-73 favorable a Javier Martínez. Los jueces tienen la última palabra, pero desde luego a tenor de lo visto, la victoria ha sido clara por parte del boxeador santanderino. Ahí tienen esos momentos en los que le han entrado y vale. Con un paso lateral dejándole descolocado a Tony Campbell cuando este trataba de iniciar el golpeo. No cabe duda de que estos hombres que han sido importantes en el campo amateur acreditan de alguna forma su buena condición de profesional y efectivamente victoria...